Los desafíos que te provocan frustración serán la plataforma que te impulsarán para desatar tu fe, mover la mano de Dios, llevar a cabo tus metas fervientes y alcanzar los deseos de tu corazón. En Nehemias capítulo 1 versículo 4 dice Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Uno de los hermanos de Nehemias vino a visitarlo y éste le preguntó cómo se encontraban los judíos y Jerusalén. Y recibió una respuesta muy desalentadora ya que su pueblo estaba destruido y desolado. Esto lo llevó a buscar a Dios intensamente en oración y ayuno. Pidió que se le diera gracia delante del rey con el fin de obtener permiso y ayuda para ser enviado a su pueblo y reconstruir todo lo destruido. Finalmente, en el versículo 8 del capítulo 1 de Nehemias termina así Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Muchas veces nos encontramos en una situación frustrante, que no nos deja más alternativa que hacer algo para que cambien las cosas. Nos sentimos forzados a tomar decisiones, a movernos por fe. El desaliento se transforma en una fuerza que nos impulsa a creer y avanzar, a clamar a Dios y arriesgarnos. Debemos comprender que ese deseo ferviente que nos nace por una frustración, es algo que Dios permite para que alcancemos nuevas y grandes metas. Hagamos esta oración Padre Dios Ayúdame para que pueda realizar aquellas cosas que me parecen difíciles y frustrantes. Dame gracia delante de las personas para encontrar apoyo y soluciones. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos, desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.